claramente arroz para todos no te importará que te salpique del 10 al 26 de febrero no te pierdas en restaurantes los mellizos más de 14 variedades de arroces desde 18 euros para dos personas esta oferta es válida en los restaurantes casa juan los mellizos los mellizos puerto marina el mero pescadería los mellizos los mellizos fuengilora y los mellizos marbella y por otra parte los mellizos málaga y los mellizos soho y saint tropez los mellizos ofrecerán raciones de paella de 6 euros con 40 y media 4 euros con 80 este año también ofrecemos oferta en otros platos de nuestra carta en todos los restaurantes y en nuestros vinos de jornadas te esperamos visita nuestra página web www.losmellizos.net